... Aquí Marcelino, Darío Merayu en directo para Radio Esport Deportes con Juliínse. Quería preguntarle por los lesionados, por Condovia, si está apto para jugar, por Pereira si cree que puede entrar en alguna de las dos listas de esta semana y por Ezequiel Garay. ¿Cuánto cree más o menos que le puede quedar de recuperación para estar ya con el grupo? Gracias. Condovia yo creo que puede estar, pero nos lo confirmará el entrenamiento de hoy. Oye, Andreas es pronto porque ayer hizo un trabajo no completo con el resto de compañeros, pero sí que progresivamente se va a ir incorporando hasta que normalice su trabajo. Y Garay creo que ayer hizo algo de campo individualmente y veremos su progresión. No sabría decirte si los dos últimos casos estarán para el siguiente partido, para este seguro. Bueno.